¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vendrá bien! ¡Por favor! ¡Vendrá bien! ¡Vendrá bien! ¡Vendrá bien! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya eres mío! ¡Voy en ello! ¡Salud colega! ¡Gracias chaval! ¡Nos has salvado el culo! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡No, no! ¡oooo! ¡Suscríbete! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Oye, cúbrenos bien, ¿vale? Sí, nos daremos prisa, chicos, ¿de acuerdo? Sí, aquí somos blanco fácil. ¡Eh, oye! ¿Ves esto? Arriba, igual que abajo. Este es el lugar correcto. Sí, sí, pero correcto, ¿para qué? Los cruzados esconderían la entrada de la cripta muy a la vista. Un momento. ¡Eh, mira! Ese símbolo aparece en el mapa de Drake, justo al lado de este. Claro, la osa menor, la estrella polar, el único punto fijo en el cielo nocturno. ¿Y si seguimos eso hasta el castillo? Seguro que indica la entrada secreta. ¿Puedo verlo? Sí, sí. ¿Me lo devuelves? Usa la mira, tío. Lo haré, lo haré. Si no vas a usar la mira, devuélvemela. Yo la encontraré. Voy a usarla. Así que tenemos que buscar la estrella polar. Gracias. Gracias. Solo hay que encontrar el extremo del carro menor. La estrella polar es la más brillante al final. Lo encontré. Ahora veamos si podemos dar con esa entrada. Debería estar justo debajo de la estrella polar. Ahí está. Eso es esconder muy a la vista, sí señor. Chicos. Ya, un minuto. No puede ser tan simple, ¿no crees? ¡Nate! ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡A correr! ¡Vamos, chicos, deprisa! ¿Qué demonios les pasa? ¡Están destruyendo el lugar! ¡No pares! Allí hay un cable. Podemos cruzar por él. No, mientras disparan no podemos. ¡Que alguien coja el fusil! ¡Atacan! Para cuando acaben, no va a quedar ni un ladrillo en pie. ¡Estos tipos nunca se rinden! ¡Oh, no! ¡Que alguien coja el fusil! ¡Atacan! 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 ¡No va a quedar ni un ladrillo en pie! ¡Estos tipos nunca se rinden! ¡No! ¡Que alguien coja el fusil! ¡Atacan! Para cuando acaben, no va a quedar ni un ladrillo en pie. ¡Estos tipos nunca se rinden! ¡Venga, tenemos que irnos! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Despejado! ¡Venga! ¡Vamos, Nate! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, vamos, Nate! ¡Venga, vamos, Nate! ¡Corre! ¡Venga, vamos, vamos! ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí abajo! ¿Chicos, bien? ¡Sí! ¡A ver cómo los rodeamos para reunirnos! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Eh, tío! ¡Mira! ¡Es la torre! ¿Qué pasa con Sully y Chloe? ¡Están bien! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es aquí mismo! ¡Hay que investigarlo! ¡No, no creo que sea buena! ¡Y se ha ido! ¡Genial! Mejor no hacer ruido. ¡No se paréis! ¡Perseguidlos! ¡Oh, Tío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! Mejor no hacer ruido. ¡No os separéis! ¡Perseguidnos! ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Una granada! ¡Granada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Ataque! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal de YouTube de canal en Twitter en Internet! ¡Gracias a la air! ¡Suscríbete al canal de pitares! ¡Kip! ¡Suscríbete al canal de YouTube y campanle! ¡Suscríbete al canal de YouTube! Oh no! Está muerto. Leches. ¡Avanco! Leches. ¡Ataque! Mierda. Leches. ¡Ataque! No, 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 no. ¡Ataque! 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 Vamos, por aquí De acuerdo Esto es un... Sí, vaya No podía ser tan simple Espera, espera, espera Hace mil años, esto no era un almacén No, 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 tío Algo se nos escapa Oye, espera, espera Las estatuas, ¿lo ves? Una mano arriba, otra abajo Sí ¿Ves? Arriba, abajo El mismo tema una y otra vez ¿Otra miguita de pan en el camino? Tiene toda la pinta Déjame otra vez la mira Sí, claro Gracias Oye Otra vez este símbolo Sí, igual esta vez no está en el cielo Si no... Abajo Tiene que haber algo en el propio castillo ¿Algún emblema? ¿O símbolo? Espera Sí, ahí ¿Abajo igual que arriba? Sí Vale Ahora a mirar a lo alto ¿Qué se ve? Sí Sí Esas columnas Tiene que ser eso Venga Vamos y lo comprobamos Encontraremos a Chloe y Sully por el camino ¡Están ahí! Mierda Nos han visto Charlie, no podemos quedarnos aquí atrapados Hay que moverse Mierda ¿De dónde ha salido eso? Anda, es Sully Vale Cuidado Tiene que ser ¡Gracias! ¡Gracias! Me vendrá bien ¡Gracias! 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 ¡Están con tiradores en la torre! ¡Cuidado! ¡Hay dos! Ahí, llegaremos a los pilares desde esa torre Venga, tenemos que alcanzarlos Sí, seguimos de una pieza Vamos, creo que tenemos algo Me alegro de veros bien Tú también Aquí está la pared La entrada a la cripta debería estar por aquí Bueno, ¿qué tiene que decir Loren sobre eso? Nada Solo llegó hasta aquí ¿Y ahora qué hacemos? Simbólicamente, dos pilares marcan una puerta Genial, ¿cuáles? ¿Y una puerta a dónde? Pues, otro reino, un lugar sagrado, un centro de iniciación Vaya, suena muy divertido Quizá a la vuelta de la esquina Sí, claro No No Anda, dámela Bien Dame el diario Gracias No te fíes de Drake ¿Dónde está Charlie? Vete a saber No, 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 no Mierda Se ha ido ¿Cómo es posible? Charlie, ¿estás bien? Charlie ¿Qué te pasa? Mirad esto ¿Qué mierda de operaciones encubiertas es esta? Ojalá no se hayan pasado con la dosis No, 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 no Mierda Tranquilo, Charlie Mírame Aquí tenemos que marcharnos ¿Vale? No me toques Aléjate de mano Nadie te está tocando ¿Qué diablos de mi hija sedardo? Se te está pelando la cara Fuera lo que fuera le ha colocado mucho Charlie, escucha ¿Qué te pasa? ¡Estáos fuera! No vais a llevarme Nadie quiere llevarte a ninguna parte Aunque tienes que estar con nosotros, ¿vale? Sí El suelo se funde No podemos quedarnos Vámonos Nuestra esperanza es dar con la entrada a la cripta ¿Tenían alguna idea? Bueno, Charlie Sí que sabía algo Pero no sé qué La varita del mago Dios Sin su diario nunca podemos encontrarla Déjame pensar A ver Hermético Del griego Hermes Que significa Pilar Ya conocemos esa parte Los siete pilares de la sabiduría Entre la misericordia y la severidad Espera Espera, lo hemos entendido mal No es el espacio entre los pilares Sí Es el pilar central Equilibrio ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie El pilar del equilibrio Que hay entre los dos extremos Entre blanco y negro Agua y fuego Sí Femenino y masculino El camino del medio El camino del medio Eso es Shuri, ayúdame con esto Vamos No, 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 no No, está bien Charlie Venga Sí Es verdad Sí El camino arriba y abajo son el mismo Ajá Por aquí Parece que habrá que pasar por aquí Oh Dios Vosotros Vosotros sí, delante Yo ayudo a Charlie Vale No, 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 no 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 Gracias.